Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero serían 9 por 3, 27, baja el menos, 2 por 7, 14 y abajo 2 por 3, 6, listo, ahora vamos a restar arriba, la resta es 13 y con el 6 de abajo no se pueden simplificar, ¿verdad? Porque 13 y 6 no se pueden dividir ambos entre un mismo número, por ejemplo 6 se podría dividir entre 2 o entre 3 pero 13 no, por eso ahí termina.